y aquí tenemos de nuevo este mercedes glc la carrocería wdc 253 con el motor 220 de 4 matic que es lo que tenemos aquí que lo que vamos a hacer como ya os dije si no habéis visto el vídeo de el mantenimiento de la caja de cambios es una caja de cambios 9g ya os dije que cuando hacéis este mantenimiento de cambios cambiar también el aceite de los diferenciales delantero trasero y la caja de transferencia central pues lo vamos a hacer esos tres si os fijáis este es un detalle que muestro como en el cárter hay un edificio para refrigerar este diferencial delantero como veis por ahí entra y lo refrigera porque porque eso está pegado al motor y éste se calienta más coge la temperatura del motor más el de la fricción que hace dentro esta es la caja de transferencia y por cierto vais a ver un detalle en el color al final del vídeo o no sé si haré un vídeo aparte también de cómo sale el aceite de cada grupo de transmisión este es el trasero también lo vamos a realizar y este es el trasero súper fácil igual que el delantero lo único un poco más complejo es el central aquí tenemos las cuatro botellas que vamos a necesitar estas dos botellas son para el diferencial central estas son las que van detrás de justo detrás de la caja de cambio y estas de aquí son las que van a los grupos delanteros y grupo trasero este de qué colores no vais a ver este color azul y se aprecia algo y esto pues es color normal y referencia aquí tenéis la referencia del diferencial central y aquí tenéis la referencia del diferencial del diferencial delantero y trasero estas dos son las mismas son las mismas y si lo queréis buscar por el número de tal es el mb 239 71 y este es el 236 y así es y nada aquí tengo el juego de utilizar la 14 de aquí super larga pero qué problema hay aquí el problema que hay aquí es soltar ese tornillo de ahí pero esto como podéis ver me toca en su chasis y no me deja entrar entonces yo he inventado esto pero de hecho esto es una 14 pero lo que hay que hacer y aquí sí que piense parte aquí sí que tengo ese espacio para poder soltarlo y es que vamos a soltarlo aquí estáis vamos a meterlo con una 17 ya estáis y y y y y y y y antes de seguir sacando hay que limpiar toda esta vez limpiar toda esta base vamos a retirar a ver lo que sale me va a salir por aquí algo como veis no sale nada si me puse el dedico por aquí es que tengo el dedo seco si me puse el dedico le pillamos aquí material vamos a coger una 6 de alien lo metéis a tal fondo y soltáis y ahora si que si a ver si lo podéis ver ahí tenéis el aceite y aquí ya está cortando ahora hay que dejar que jotee lo que tenga que jotear ahora aquí lo que tenéis que hacer es poner el tornillo de agrandera nueva fijaos que yo ahora aquí lo que hago es echarle un poco de freno a la rosca lo veis un poco de freno a la rosca aquí lo que vamos a hacer ahora vamos a limpiar lo mejor posible esto vamos a limpiar lo mejor posible y vamos a abonerlo a cuánto va esto apretado pues esto va a 20 Nm veis ahora si ahora si cerramos lo ponemos ahí y vamos a cerrar a cuánto va esto pues esto va a 20 Nm pero no lo metéis ya sabéis pero no lo metéis ya sabéis no lo metéis no lo metéis y lo metéis voy a ir a la hométrica y le va a ir dando y le va a ir dando va a ir dando vale pues ahí está apretado Lo que tenéis que hacer es ir de arriba, así, y lo dejáis lo más curioso posible. Bueno, ahora aquí sí que vamos a poder utilizar la de 14, porque la vamos a meter por aquí, y vamos a soltar este tornillo que va a 50 m. Aquí sí que tenéis que hacer una barra, y antes de nada, como siempre, este es el de llenado. Aquí lo tenéis, el tapónico. Ahora aquí metemos el dedico, no llevo nada, y como veis está a nivel. Ahora, aquí como veis no me cabe, no me queda por ningún lado. Pues así lo que podemos hacer es utilizar esto, igual que hemos hecho en el vídeo anterior, o, si no, con la misma llave de 14, con esta misma llave de 14, la metéis por aquí, veis, y soltáis el tapón. Y ahora, vamos a ver como que es esto. Fijaos que está limpio, no, lo siguiente. Aquí como veis le hemos echado freno de rosca. Y ahora aquí vais a ver una cosa, ¿vale? Esto yo lo he apretado así, ¿no? Pues yo cojo, aquí tenemos la dinamométrica a 50 Nm, con un prolongador ancho ahí. Pues ahora yo lo que voy a hacer aquí es, voy a sacar la llave de aquí, esto. Lo vuelvo a meter ahí. Y ahora veis que no ha entrado, ¿no? Pero bueno, si vosotros hacéis así, si forcéis el escape un poco hacia abajo, ahí ha entrado, ¿lo veis? Ahora, simplemente lo que tenéis que hacer es apretarlo, ya está. Ahora lo quitamos aquí y sacamos el tornillo. Bueno, aquí lo tenemos ya. Ahora vamos a echarlo por aquí hasta que rebose. Ahora vamos a echarlo por aquí. 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 Hemos terminado, ¿eh? Segunda carga. Y aquí empieza a tirar. Hemos terminado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. aquí os voy a dejar esta ilustración fijaos bien el número 3 y el número 2 pues el número 3 es el que tenéis que desenroscar con una llave de 30 de tor hasta que llegue a tocar el tornillo prácticamente del 2 y una vez que lo esté rozando soltáis el 2 y aquí os voy a dejar en esta imagen el proceso que tenéis que seguir por si a lo mejor en el vídeo no se aprecia bien o porque la cámara está muy lejos y no lo podéis apreciar bien pero aquí como veis os lo dice claramente el tornillo de nivel de aceite 3 hasta el tope del tornillo de vaciado 2 eso es lo que tiene que tener muy en cuenta y luego trae el tubo de rebose aquí dentro que eso sí que lo vamos a ver en el vídeo y ese tubo vamos a explicar cómo se vuelve a introducir pero vamos aquí os lo pone también y después de estas ilustraciones que habéis visto aquí lo tenemos que es lo que vemos aquí pues aquí tenemos el tornillo este pequeño ese tornillo no se toca la verdad que el programa no me dice para qué es pero no se toca este es el tornillo que pone ahí como nivel pues ese tornillo de hay que desenroscar lo veis una 30 de tor creo que es aproximadamente lo desenroscáis hasta que esté rozando el tornillo de vaciado el tornillo pequeñico tiene que rozar hay que sacarlo hasta que hasta que llegue ahí no sé por qué algo algún sentido tendrá pero bueno es así así es como lo pone en el programa y una vez que saqué ese tornillo que está rozando ya soltáis y no va a caer aceite prácticamente sí que hay que caer a una cota lo que vamos a hacer es limpiar la superficie como siempre pero mucho ojo a ver esto que se utiliza aquí esto limpia frenos sabéis que el limpia frenos las gomas se las come pero bastante entonces siempre tapar con un papel o lo que sea que no le pegue directo al taco motor que lo tenemos ahí debajo que si chorrea no pasa nada porque la parte baja de aluminio pero bueno que no le pegue directamente limpia frenos bueno aquí limpia la superficie fijaos aquí que ahí estoy ya tenemos desarroscado el tornillo finico lo tenéis ahí y ahora estamos desarroscando el de vaciado yo aquí quiero ser demasiado curioso y ponga hasta un cartónico ahí para que el aceite llegue a estar embudo pero que no va a caer pero veis cae ese poco pero ya está cae lo que queda por encima del nivel no veis no queda nada más a fija lo que hay alguna gotica pero ese cartón estuvo estorbando bastante tiempo ya no lo podéis imaginar al final lo quité y luego ya lo limpio y ya está fijaos que voy a intentar mostrar si se ve veis ahí el tornillo como está hasta qué distancia está fuera y aquí lo que intento ver es intentar ver digamos el la cátula que lleva dentro de nivel pero no lo puedo enseñar así que vamos a sacarlo fijaos cómo se saca esto ahí está ahí el tubico este es el tubico Aquí tenéis el tubo de repose de este diferenciar, ahí pone la referencia, a ver, esa es la referencia Me parece, por si lo rompéis, y que lo hay que hacer aquí, veis que hueco, es un tubo de nivel, nosotros lo que tenéis que coger es que lo sale con esto, hay que ser un ganchico así, lo metéis por aquí dentro, lo metéis por aquí, y una vez que estáis así, tiráis hacia abajo y sale, pero desde ahí, desde esa punta de ahí, vale, de ahí, tiráis y lo lleváis, tiene que caer por ahí Pues una vez que ha salido todo el líquido, como veis caen ya un par de gotas, tenéis que volver a introducir la cánula en la posición que la habéis sacado, la metéis así hacia arriba y con el propio tornillo, lo vais enroscando y la cánula va a ir subiendo otra vez hacia su posición y una vez que ya lo enroscáis, hasta que llegue al tope, recordad, enroscarlo con tornillo y arandela una vez que llegue al tope, lo que tenéis que hacer es soltarlo y ya estaría la cánula en su sitio ya tenemos otra vez para poder hacerle el nivel del aceite a esta caja de transferencia ahora hay que poner este adaptador aquí es el mismo adaptador que utilicemos para poner uno de la caja de cambio ahí y ahora lo que vamos a hacer es conectar esto aquí vamos a abrir aquí y ahí tenéis el líquido azul como sube vamos a echarle un litro y 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 La verdad es que a mí me gusta Me gusta el color que tiene este aceite Que primero vamos a echar el viejo Aquí El aceite usado Fijaos como es Parece que es negro Pero Es un azul Eléctrico, pero que así Se ve negro Ahora le daré luz para que lo vean mejor ¿Qué pasa? Aquí no nos queda de este Pero como ya os he dicho, este es el mismo que este La misma referencia Así que vamos a utilizar exactamente Lo mismo Aquí vamos a echar el nuevo Que es el mismo que el eje delantero Y por supuesto vamos a echar El 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 aceite usado Del diferencial trasero Este está más clarito Que el delantero Yo creo que es por la diferencia de temperatura Para vosotros pensar que este eje delantero Está pegado al motor Entonces Miradlo por ese lado O sea Digamos que se calienta más Y como os he enseñado al principio del vídeo Tiene En el cárter Tiene una entrada de De refrigeración Para el motor Para el diferencial Ahora con la lucecita Si que se ve bien Fijaos aquí Que no se transparenta Nada Por decir prácticamente nada Esto ya se transparenta Tasi luz Fijaos el detalle De ese delantero Y ahora este Es el central Y fijaos que aquí Si lo veis así Lo veis azul Pero si acercó No transparenta la luz Y ahora Y este es el nuevo Y el usado Pues no se ve No se aprecia el azul Así cuando se ve Pues este si lo veis Fijaos la diferencia Pero no deja el traspaso de la luz Ahora lo pondré por la parte trasera El trasero Fijaos El nuevo Y el usado ¿Veis? La diferencia Esto del eje trasero Y si nos vamos al eje delantero No prácticamente No se transparenta nada Pero Fijaos que en el eje trasero Se conserva Con un mejor color Este aceite Recordad que no lo he dicho Este coche se ha cambiado Esto con unos 120.000 kilómetros Una cosa así Y habéis visto La diferencia de colores Que tiene El nuevo El viejo Tanto el eje delantero Como el eje trasero El central Vale que es azul Pero he visto la diferencia que hay Y lo que os quiero decir Es que lo cambiéis Si os dais cuenta Delante lleva 600 En el centro lleva 650 Y detrás 1,2 Los líquidos No son baratos Porque nos hemos ido a origen Pero es que Por ejemplo El central No lo encontraba En ningún sitio Y es un tipo de aceite Muy especial Y como pongáis Uno que no le corresponde Os cargáis La caja de transferencias Pero Pero en unos kilómetros Entonces siempre estar muy atentos Que no vale Todo tipo de aceite Para los distintos modelos de coches Ni sobre todo Que últimamente Están sacando las cosas Para que Prácticamente De los líquidos Estos Te has que ir a la casa O buscaros mucho la vida Y conseguir referencias originales Para poder sacarlo De segundas marcas Que al final Son las mismas Que las de origen Pero bueno Es más difícil Así que nada Una vez que hacéis El cambio De la caja De cambios Aprovecháis Y cambiáis Todos Todos los líquidos De De los distintos grupos Y ya está De la caja